En este video, vamos a conocer la presentación de RTC Radio. En AVI, vamos a hacer promoción al remix que tiene ahora. El remix de RTC Radio, que es pronto va a subir en YouTube. Todas las producciones van a ver su relevanísima. Relice comercial en relación con todo el talento local. Cali-Colombia, retenimiento de varios números en serio, estamos aquí para ver que lo que se viene es duro, esperen pronto, vuelven a anunciar el regreso de la bestia. ¡Gracias por ver el video!